No sé qué pasa aquí ¿Qué onda carnales? Somos Allison Standing Cross Records Lozano Real Ya no puedo seguir Dejando que me intente destruir Decido avanzar A no volver jamás Hoy logro sentir Dentro de mí Un abrazo para vivir No pienso seguir Pegarando a ti Tiempo ¡Aguas que vio Dios! Ok, cabrones ¿Cómo está ese pinche ambiente? ¿Ya se aburrieron? ¿Qué chingados? ¿Ya se quieren ir a sus casas a ver el teléfono? ¿Qué pedo? Ok Yo solo quiero una cosa cabrones Estos pinches locos de ustedes Quiero verlos hacer un pinche circuito Vamos a demostrarle A estos cuates de Allison Que aquí en Aguascalientes Se hace el mejor pinche desmadre De todo México Lugarero ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Esta canción se llama ¡MATAR! ¡LOS! NO! ¡Vamos a ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!